Bien, bien, ocho Bien, pues yo Bien, pues yo Bien, pues yo Si ya se sudo lo hagan, te cae un tío Te cae un tío ¿Se lo ha quitado? No, no, se lo ha quitado yo Vale, vale ¿Dónde? Última de los 3 de 35 Blanco Nah, es imposible No Tienes armas, aquí tienes una combat, eh Si quieres vamos Ni una puta arma, tío ¿Van a dan para nada? No tengo, no tengo No tienes nada, eh 38, 38, sin escudo Le quito el escudo a ese Otro por izquierda, eh No sé de dónde me han dado No sé de dónde me han dado Estos de delante, eh Le están dando a mí Y han pillado, hay un sorbete también por ahí Bueno, el blue del AK Un escudo 1 Una muerta, una muerta Buena bala Buena Se ha quitado las kills ahí un poco, eso bueno Veis ahí mi tarjeta al lado ¿No se viene otro trío? Vale, se están pegando Cuidado, eh Cuidado, eh Están pegando Vamos Si no están aquí, eh Espera, espera, Logan, cuidado, que no llevo match Mira la casa de antes ¿Dónde tengo? Toma 20 para abajo Se ha pirado, eh Con el impulso Si caí, si caí Si, están yendo para la grida Están aquí, están aquí abajo uno ¿Dónde? Debajo mío Si, si, dale, dale, dale Le pico por detrás Dale, dale, por atrás ¿Una? Muerto Se han pirado a los otros No puedo eliminarlo ¿Tienen miniso algo, tú? Uno De aquí, no me lo puedo creer De aquí detrás de esa piedra Madre mía ¿De esa piedra? Si, si, de esa piedra Que locura de gente Si, es verdad, se está yendo, eh Si, si, se va a ir lo que yo le diga 71 de mocha A la vida Un abrazo No tiene niña No tiene niña No tiene niña Toma ¡Uuuhuuhuuhu! ¡Uuhuuhu! Dios Un mal0 Dios mío, estoy incociante Chilling, chillín Hay tiempo para... Para ir a por él Y luego nos van Madre mía Tengo a hacer escopete ahí pa' ti ahora Le va a caer Pero no, 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 no Ha sido un poco guarro, perdóname, chico No debería haberlo hecho, pero bueno Hay peña, hay peña ahí abajo, farmeando 42, eh, menos 80 ese, menos 80 ese Blanco, blanquísimo ¿Al tuyo? Sí, 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 el pa' de arriba Esto no vale, eh Muerto, muerto Muerto, otro aquí Tengo otros arriba, arriba mío Muy bien, un segundo El último adelante Reventa, reventa, reventa Muerto Hay una bomba o algo Dejo el franco ese Escude 50, Logan Toma, te lo tiro Ah, que hay tres, hay tres Bueno Te lo he tirado ahí, te lo he tirado ahí Se está cayendo Buena Mira, tienes un botiquín aquí, mira Marca la casa ¿Alguien puede llevar cuatro minis? Yo Yo Yo, pero si me lo pides, por favor, ¿vale? Yo tengo absorbente, yo Vale A ver, un segundo Cuidado Muy importante la protección Había una cosa de un pavo Ay, mía No sé El dios, ese hombre El Kilix ¿Eh? El Kilix Un pavo Que me estoy viendo unos vídeos suyos De highlights Y no veas cómo juega ese hombre Casi como yo Vale, Mar, lo digo porque Para cuando yo acabe el directo Mirarlo, ¿vale? Para no mirarlo ya Y no estás en Fortnite Como da igual que te he comprado ahora o en una hora Pero acuérdate Enviame un mensaje Yo de todas formas me acordaré Pero pues acá Estoy capaz de liarla ¿Queréis una lanzadera? Tengo dos No Vamos, ponemos una aquí A ver, a mí se me dan las dos Sí, si no, no Me vas a dar una Bueno, bueno Hay un drop aquí al lado ¿Qué has pillado? Eh... No sé No sé Hay gente, hay gente, hay gente En la derecha No hay tiro Stinky, ¿eh? Sin escudo, sin escudo, sin escudo El de las Stinky Tira a los tres Stinky Tira a los tres Stinky No tengo más 18, 18 Esto no vale a ese, ¿eh? Lo voy a por él Lo tengo, el edit Bueno Reaniman, reaniman, reaniman ¿Tenéis una Skar dorada? ¿Tenéis una Skar dorada aquí? ¿Tenéis una Skar dorada aquí? Eh... No la puedo ir Vale, da igual La pillo ya, la pillo ya Está ahí en la casa grande de Stinky En la azul Sí, sí ¿Dónde está la Skar? No, no, la he pillado, la he pillado La he pillado, la he pillado He dejado el semi-automático dorado ¿De dónde están? En la casa grande Me voy a tener la lanzadera Me voy a tener la lanzadera aquí detrás Está toda rota, ¿eh? La casa ¿Han plantado ellos una lanzadera? Me tiro el escudo gordo y voy, ¿eh? Los voy por la izquierda Han tirado jumpas, ¿eh? Sí, les sigo, les sigo Uno estará tocado Uno blanco, el de detrás El que va más detrás 48 de mocha 48 está blanco, ¿eh? O blanco, no Yo diría más blanco que mi piel, tío, ahora mismo Literalmente ¿Dónde están? ¿Los ves, Alu? Más blanco que mi puta pálidez, tío En río, en río Están dentro, están dentro Tienen una Stinky, Stinky, Stinky Ah, que hay más gente ahí ¡Muerto! Otro volando, otro volando Detrás tu y Baru, detrás tu y Baru Está ahí dentro, está ahí dentro Está aquí dentro Aquí hay un robot, ¿eh? Si el escudo 40 Blancos, ¿eh? 40 blancos O sea, tiene que estar No tengo el edit Muerto Tenés escudos de 50 aquí Voy a llevarlo ¿Ojo? ¡No! Orgásmico Llevo Llevo sorbete ¡Hostia! ¡Eh! Bueno, bueno, bueno Bueno, Haru, creo que te vas a tener que buscar un transporte mejor, ¿eh? O si no, te voy a hacer así Y te voy a dar Vale, ¿eh? Vale, let's go, let's go Sobrecarga de escudo ¿Qué es esto? Ah, que cuesta match, lol Me acabo de fundir un huevo de match Farmea, farmea con esto, farmea con esto Se puede, farmea con esto Va, bueno Eh, donde el túnel, donde el túnel, ahí arriba Eh, le veo volar Tienes que bajar, ¿eh? Cuando explote Baja, baja, baja ¿Has bajado, Carlos? Sí Les va bien la espalda, ellos Tengo uno en mi cubo, ¿eh? Una bala, una bala, la galleta, tío La AK es malísima La AK es malísima Madre mía, la AK La galleta estaba una bala, ¿eh? Estará a 70 o así Uno muerto, uno muerto, uno muerto, ¿algo? ¿Esto muerto, algo? Es lo que da la galleta, creo Ah, no, la de... Me curo, ¿eh? Se piró No, no, le tira... ¿Puedes rematar a alguien? Venga Ya se, ya está Pa' que vuelvas La chapa puedes ir a ti Pa' que vuelvas Pa' que sepa Pa' que sepa La chapa la está... A ti, corre aro Vamos, vamos, vamos Vamos, baby Vamos, baby Vente, vente, móntate Móntate en el jet ¿Cómo? No sé, que tiene una lanzadera A ir a por esto Pa' que sepa Hay peña, hay peña pegándose Alrededor de pisos A ver, Logan, un segundito Te vienes a grabar, Vicente Quiero jugar Ranked, tío Me están, me están, me están No, no puedo ir 41, azul Tú dale, tú dale No, pero que le tienes al lado Ay, que le tienes arriba Muerto Venga, tontito A ver, a ver, un segundito ¿Qué te grabará ahora, Red? Mecánicamente, la verdad Otra sin escudo Superrayo Otra muerto Pillas loot, Logan o... Necesito un mini solo Dame un poco de minifero Toma, vaso dos ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Aquí El borde de la zona Tengo guazoka, eh Viene, viene Pírate, pírate Aru, Aru, no la lies No la lies, no la lies Aru, Aru, Aru No te merece la pena Voy, voy, voy Que le tenía ya... Me estás acostumbrada a las trampas, tío Traiciónera No importa lo que tú me quieras Mentirosa Mentirosa Ostia, que mala idea Si era ir Quiero pillar los mats, tío ¿Me puedes marcar algo de piedra, bro? Bueno, da igual, da igual Quedan pocos, tío Sudo de pillar piedra ¿A quién no los hubiera puesto? Mentirosa Amor de muera Oh, oh, oh Aquí hay piedra, ojo Wow One One De piedra, tío Necesito balas, eh Tengo una de eso Tengo poquitas, a ver Tengo mil Hay un robot Hay un robot Hay un robot No, 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 no Wow, what Hostia, que susto, Logan, bro Toma, toma Pilla, pilla balas Y lo acabo de matar a uno Da igual Venga, robot Va a pasar 24 La trazadera Pienso de pamear, pienso de pamear No les dejo pamear ahí Hay uno ahí, blanco Ahí debajo, Aro Ahí debajo Blanco, 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 blanco El de aquí, el mío, el mío de aquí El mío de aquí, Logan, Logan Joder, hermano, vamos a 300 puntos por partida literalmente, eh No, 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 no